Iniciamos con la información que se generó el pasado lunes, hoy hace ocho días, con el tradicional partido de los sacerdotes aquí en el estadio municipal de la ciudad de San Isidro de L. General. Este partido se realizó a eso de las siete de la noche, nos visitaron los padres del sector de San José y Cartago, conocidos como las Águilas. Este partido se realizó, como les decía, el lunes anterior, 9 de mayo, con motivo a la fiesta del santo patrono de San Isidro del General, el cual es San Isidro de Labrador. El marcador al final quedó con ventaja para los padres o sacerdotes visitantes de seis goles por unos. Dos sacerdotes de Pérez de L. General, unos sacerdotes de San José y Cartago, seis en un partido que arregló a bastante gente en el estadio municipal de la ciudad de San Isidro de L. General. Bueno, vamos a escuchar dentro de la información con relación a eso que estábamos observando ahorita, el encuentro tradicional de la celebración de las fiestas patronales de San Isidro del General, al señor Don Dimas Barquero, organizador para Don Dimas Barquero. Lo que se busca en este tipo de actividades es la convivencia familiar, principalmente abonada a lo deportivo, que nos presentan dentro del terreno de juego los sacerdotes. Un fuego, una mejenga, como podríamos decirlo nosotros, en términos informales, que siempre esperábamos, la gente lo espera. Y ya ahora cada vez se hace más competente, viene un grupo muy bien organizado, que ha estado por ahí, ya está en primeras divisiones. Entonces vamos a esperar a ver, y los muchachos de aquí, los presbíteros, pues también tratando de dar todo para ver si se ganan un premio muy bueno que hay por ahí. Bueno, también el apoyo siempre, la gente es importantísimo aquí, reuniéndose en el estadio, el apoyo siempre es bueno. Bueno, para nosotros lo más importante es la convivencia familiar, porque partimos primero de que somos iglesia y nos encanta ver a ese sacerdote amigo de nosotros jugando. Entonces es aquí donde vienen los niños, vienen todas las familias y se reúnen prácticamente a divertirse, a burlarse, pero al fin, los padres lo hacen con todo el amor del mundo, para conciliar ese amor entre la familia y los fieles también. Bueno, también aquí en 14 Deportivos les presentamos la opinión de los sacerdotes Manuel Mora y Andrés Ortiz. Coinciden también en el disfrute de la gente y en el rescate de este tipo de actividades. Sí, venimos a solidarizarnos con los compañeros sacerdotes de aquí del centro de San Isidro y también para hacer deporte un poquito. Bueno, lo recordamos mucho jugando al fútbol allá en Ciudad Porto Cortés y le quiere mucho. Sí, yo le agradezco a la gente allá hace muchos años de eso, ya 28 años que estábamos allá, más jóvenes lógicamente, ¿verdad? Corríamos mucho, sí. Bueno, y bueno, siempre hay esos partidos, mucha competitividad siempre, es bonito, focosidad, es una combinación de todo. Sí, es un convivio más que todo entre los compañeros y la gente que llega y, bueno, una diversión sana, ¿verdad? Así es, aquí venimos a acompañarnos en las fiestas de San Isidro, en el Estadio de Pérez Ceredón, a poner nuestro ronito de arena y ojalá que la gente se entretenga esta noche en el partido de los sacerdotes. Siempre se busca la convivencia familiar, yo creo que es muy importante en estos tiempos. Ah, sí, esto es un compartir, ojalá que es una tradición, que no se pierda, que siempre siga adelante y nosotros aquí estamos para que la gente se motive y un momento de esparcimiento en familia. Bueno, como lo decían los curas, esparcimiento en familia, felicidades a todos ellos porque hicieron una gran labor informativa de parte de todos los medios que estuvieron presentes en esta actividad del pasado lunes 9 de mayo y, por supuesto, las cámaras y micrófonos de Canal 14 y 14 Deportivo no podían estar exentas de esta linda actividad. Somos 14 Deportivo, les recuerdo, 1772-1414 para reportar sintonía, www.tvsur.co.cr para todos los que nos observan a través de internet, fuera de nuestras fronteras, aquí en el Valle de El General. Muchas gracias para los que nos ven en las diferentes cableras de la región Brunca y a través de nuestra señal en UHF, Canal 14.